Tenemos empresas como Inditex, Zara, Mercadona, Amazon, Google, que tienen unos crecimientos espectaculares. Estos crecimientos no son fruto de unas inversiones en publicidad, son fruto de la recomendación. El motor de crecimiento de estas empresas es la recomendación. Esta es la clave de las empresas competitivas, que logren la recomendación de sus clientes a otros clientes. Esta recomendación se logra a través de lograr en el cliente una experiencia muy satisfactoria, altamente satisfactoria. Para lograr esta experiencia altamente satisfactoria en el cliente, aquí es donde interviene Lean. Lean es un proceso de mejora continua de la experiencia del cliente del usuario. Esta mejora continua a partir de escuchar al mercado, ver cómo vas reaccionando a tus mejoras, escuchar al personal de la empresa. El personal de la empresa hablaba de que Corea, Japón, son países conocidos por su gran competitividad, su gran capacidad de innovación, por esa gran capacidad de escucha que tienen, pero también al personal de la empresa. Y de estos dos entornos, de la propia empresa y del mercado, surgen cientos, miles de acciones de mejora. Y estas acciones de mejora, Lean las orienta a mejorar la experiencia del usuario del cliente. Y esa experiencia es la que te permite lograr la recomendación. Entonces, en mi opinión, esta es la clave de la competitividad de estas empresas que hoy son, en muy pocos años, líderes. ¡Gracias!